hola hola gente mi nombre es Katherine Márquez y estaré en el podcast Marca Minero hablando con gente real sin filtro sobre su vida en mina bienvenidos al podcast Marca Minero donde conoceremos la vida de un minero sin filtro nuestro participante hoy Rigoberto mejor conocido en la vida minera como Pollito será nuestra estrella de este día a ver Rigoberto cuéntame quién es Rigoberto quién es Pollito en la mina bueno quién es Rigoberto es Pollito y Pollito es Rigoberto ok le pregunto compañero en Rigoberto no te van a decir quién es Rigoberto porque si le pregunta a Pollito te van a decir allá está el flaquito ese es Rigoberto ese es Rigoberto Pollito conocidamente como Pollito a ver Pollito cuando cuando tú incursionaste o cuando entraste a trabajar en la mina bueno yo como tiempo 2018 a mediados 2018 a 2019 saliendo el proyecto de Cuarto Puente caí aquí a minera en qué año fue eso 2018 como para día de los enamorados si me acuerdo a día de los enamorados ese fue tu primer amor entrar a la mina o sea siempre se celebraba con la chica allá afuera me tocó celebrar aquí la mina solo ok como supiste acerca de la mina como como fue tu proceso para entrar a la mina bueno como el mundo de la grúa porque yo trabajo para grúa para departamento de grúa y el mundo de la grúa es chiquito muchos compañeros con los que yo trabajé en la ampliación trabajé en el puente y en muchos proyectos hemos trabajado allá afuera estaban acá adentro y metí papel para pagar para mina y gracias a Dios me salió te salió te motivó entonces a entrar a la mina bueno que me motivó este empuje para que tú de verdad tomaras la decisión de voy para la mina te voy a dar claro que fue porque se terminó los megaproyectos comencé a trabajar una construcción estaba manejando winches me acuerdo muy bien los winches son lo que cargan los personales estaba lejos de mi rama porque mi rama siempre ha sido está en las grúas y eso y un día bajando basura en el winches me dice la pregunta que yo hago aquí estoy lejos de mi rama no estoy en grúa no estoy no sabía dónde estoy lejos de la realidad y bueno contrate a mi hermano en ese tiempo mi hermano trabajaba acá mi hermano era operador auxiliar Ricardo González lo conoce como menor a todo el mundo lo conoce como menor y bueno me tengo que decir que mira metí papel así y bueno metí papel y aquí estoy todavía que bueno cuáles eran esas expectativas que habías escuchado sobre la mina antes de trabajar cómo era cómo era el entorno cómo se trabajaba aquí bueno la sinceridad era un mito de la mina era porque siempre estaba el entorno de allá afuera que esto aquí la mina es otro mundo aparte de afuera y venía con un propósito de bueno está más cerca de lo que me gusta y lo que me apasiona que es las grúas venía con eso pues más no sabía que me iba a esperar acá adentro cuando ya entraste me imagino que tus expectativas cambiaron completamente el primer día el primer día cambió todo el primer día entrando a la mina fue tu choque y el primer día entrando a la mina explícame un poquito más sobre ese choque cuando tú entraste a la mina me acuerdo muy bien yo bueno llegar para eso donde tenía que llegar y porque en realidad me encontré con un viejo amigo que tenía de la presión o no lo veía porque mucho de la aplicación saltaron directamente para capa mina y yo si seguí mi rumbo allá afuera en la calle después acá después de un par de años estamos hablando como unos 45 años me lo se volvieron a reencontrar y bueno y para mí fue eso fiesta eso fue fiesta para mí porque en realidad rato que no veía un compañero un frente mira cuéntame algo como ha influido la mina a tu desarrollo personal principalmente tu desarrollo personal y a tu desarrollo profesional bueno a lo personal si te voy a ser sincero que es maduro un poco más para lo que era yo allá afuera me ha cambiado un poco más en la forma que ahora soy un poco más maduro en la forma que antes pensaba para randa y medicote que hay aceto hoy no hoy en día pienso un poco más que no que el tiempo 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 que tengo quiero pasar con la familia para estar bien ya de una discoteca ahora salir a una playa mejor una piscina un asado algo familiar algo familiar algo obtuviste en ese en este tiempo o en este lapso de años que has estado aquí trabajando algún estudio alguna capacitación algo profesional que te haya brindado la mina a desarrollarte un poquito más en lo que es grúa si como no bastante me certificaron me certificaron me la pagaron la de rieger la de tele under la de manlif la de grúa puente o sea que al principio tú solamente entraste como rieger 1 pero después como operador de ahí entre como rieger 1 de ahí me pasaba el rieger 2 pero se me ha dado la oportunidad de agarrar un tele under pero para agarrar un tele under tengo que estar certificado claro entonces me certificaron la mina me pagó eso yo no pagué ni un real para agarrar una grúa puente tengo que estar certificado porque la seguridad aquí se manda a certificar como como ha sido ese ese sentimiento de pertenencia ese sentimiento de sabemos que a veces no todo el mundo llega a un trabajo y se siente como comprometido con lo que hace se siente comprometido con la empresa o como como esa conexión que hay como tú te has sentido en mina como ha sido esa conexión la sentido la sentido es que mira yo tengo un lema si a ti te gusta lo que tú haces tú lo disfruta y a mí me encanta lo estoy diciendo yo estaba en un winchett subí y baja y vi que o sea estaba lejos de lo que me gustaba a mí siempre me gusta la grúa siempre me gusta estar ahí entonces cuando yo entré acá que mina aquí yo vi diferente tipo de grúa con las certificaciones que obtuviste y todo este estudio todo este desarrollo pollito ha subido a otro nivel deber de ríder uno de suyo porque aquí cualquier compañero te puede ser aquí un ríder a suyo ha hecho visaje que allá afuera no sé así que aquí un mensaje de una tonelada nada que haya visaje de científico entre dos grúas 20 30 toneladas o sea que es un paseo ya volando porque en realidad 20 toneladas yo lo veo ahora un paseo pero antes no antes para mí un paseo era una o dos toneladas por ahora que yo me voy a un poco con manes que aquí están un serio o sea 20 toneladas para mí un paseo como ha sido esa relación pollito compañeros compañeros pollito bueno como tú me como como tú me ves así yo soy bien entró bien me gusta molestar y gracias a dios del tiempo que tengo puede ser como 45 años soy el menor de todo en la forma menor de está aquí porque lo demás tienen 8 9 10 años 11 12 cuantos años 4 años y medio 5 años el menor o sea casi el yo fui el último cartucho el último que llegue de arriba la última adquisición la única adquisición el fichaje del verano el fichaje del verano como este sol que estamos agarrando a ver pollito que cambios que cambios ha tenido rigoberto que cambios ha tenido poquito desde que inició a trabajar en qué cambio he tenido bueno a lo profesional el cambio de la forma que quiero aprender poco más de lo que yo sé nunca de aprender en lo profesional en lo personal la madurez no de repente puede ser la edad o de repente puede ser con las personas que yo me reúno que son un poco mayores que yo y la madurez pues sentía que ahora la engranaje va un poco mejor para los que era antes para mí siento que la madurez y nada me ha hecho como apreciar más lo que tengo tanto mi familia lo que compro lo que hago me hace me hace apreciar más por las cosas y como dime algo tu familia que es tu motor me imagino tus dos hijas y dos días yo sea mi motor sienten ese orgullo ese es esa felicidad plena del sacrificio que tú haces estando lejos de ella no poder llevarla a la escuela el primer día de clases bueno la baby la más grande porque la chiquita todavía ella ella me ve yo todavía tú sabes que tenemos una bebé todavía no sufrí mi ausencia la más grande si sufre un poco de ausencia pero como yo le digo para mí usted le gusta ir a la playa para no te le gusta ir al cine usted le gusta que yo cuando salga vaya amador cuando yo salga la llevo al colegio y eso pero todo eso yo tengo que trabajar y papá persona 21 días y si son 21 días pero mira son 21 días que yo te lo recompensó cuando salga el tiempo que se pierde no se no se recupera pero uno trata de recuperar el amor de los hijos entonces con ella es mi motor porque te digo si no fuera por ella yo no me hubiera subido en una grúa y tampoco creo que no hubiera estado de minera y cuál ha sido este el logro qué qué pollito dice con orgullo yo lo hice yo lo logré mira personal 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 y laboral bueno personal primero tengo personal porque ese es mi logro más grande que yo entre aquí con tres tarjeta de crédito y debiendo un carro también ok mira y trajeta no estamos hablando de mil dos tarjetas de tres mil y pico tres cinco mil y la de de un carro bueno ese es mi logro más grande porque porque mira esta tarjeta no venían de que yo entré acá no esta tarjeta venían de la presión estamos hablando que yo cuando entré aquí la presión entre dos mil once dos mil dieciocho años siete años cargaba eso pues sacó eso pues o sea cargaba su un peso gran peso grandísimo de dinero pero estoy diciendo que yo me tuve que alistar a mina porque era militar bueno allá está un poquito de la plata así que la construcción me iba a dar y bueno llegué y me echa la pagué gracias yo la pagué y bueno ese ha sido mi logro y te sientes más claro porque volverías a tomar una tarjeta no entonces ahora en mi mente es diferente bien entonces logro logro aquí como trabajador y eso es es un logro convivir con personas diferentes porque diferentes en qué sentido la actitud de todo porque culturalmente cultural porque aquí te dice aquí hay de todas las provincias y cada provincia tiene su forma de ser pues y tú convivir con esas personas a diario y de repente tú ella se me acuerdo cuando tú llegaste gracias y así mira ya te conecta de todo bien y entonces es un logro claro es un logro porque en realidad esa persona que te lo encuentra en el campo de trabajo y te hace el trabajo más fácil a ver bonito que es lo que más te apasiona que es que te roba la calma que tú siempre quieres hacerlo que tú siempre quieres sin pereza sin pereza sin nada que tú te levantas y vamos porque eso es lo que yo a eso lo que a mí me gusta pero una grúa pero una grúa pero una grúa de ella tú me puedes y él agarra esa grúa y si yo tengo que bajarme amarrar mi carga yo me bajo y dudó solamente por todo operando porque vuelve a mí me encanta la grúa o sea que eso es como los carros estos que a ti cuando estás chiquitito tú quieres todo porque te encanta tú me dices a mí yo no que si tengo que caminar va a poner una distancia de un kilómetro a ella está la grúa y tienes que ir a buscar porque sé que voy a agarrar la grúa y nada más por estar en la grúa aparte de las pasiones de equipo como las grúas es lo que más te encanta cómo es tu relación con tu supervisor directo con tu jefe con tu líder con tu encargado de área de trabajo yo tengo un supervisor yo soy un capatá un supervisor ramón arcia y un capatá salto chirú o sea ya te acuerdas que te dije el ríger que ríger y ahora es capatá y ahora es capatá o sea tú no te imaginas que venimos una relación de la ampliación años o sea con él boom a ramón y siempre había sido ríger 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 y nosotros le echamos colón allá y nosotros mira hoy en día yo llegué aquí siendo el ríger ahora es mi capatá pero no así aunque seamos amigos y todo eso yo lo respeto porque sea su forma de algo pero el capatá yo esto se arrepentó a respeto entonces a ramón yo no lo conocía ya ramón lo viene con saca y gracias a dios no tengo ni una queda de él y tú con ellos full en que en qué manera que cuando un supervisor es un líder es más fácil para el trabajo cobre panamá es nuestra marca te sientes orgulloso ser cobre panamá una de las minas más grandes a nivel mundial claro cómo no pero así como me siento orgulloso como el canal este canalero y minero en alegría y minero para mí lo mismo qué mensaje qué mensaje le envías a esas personas oa ese pueblo para mí yo que sabemos que este podcast le puede llegar a mucha gente a que está consciente lo que se está viviendo y si así como llegó la idea la falsedad y eso porque no se dejan querer y vean la realidad que es y ahí saque su conclusión y me gustaría que se centraran y vieran la otra cara la otra cara de minera panamá gracias pollito gente gracias gracias por ser parte de este podcast por quedarse hasta este último minuto para conocer la vida de esas personas que están en minas esas personas reales esos ciudadanos panameños que han formado parte de este gran y magno proyecto gracias por ser parte de marca minero